Hola, ¿qué tal? Un saludo grande, soy Oscar Sanz y lo que ustedes ven es Aguje Vinilo. Aquí le rendimos homenaje al formato de un análogo, que no solamente se escucha, sino que también puede verse. En esta ocasión hablaremos del hijo preferido de uno de los niños malcriados dentro del ámbito de la música house. Para nadie es un secreto que hablar de Eric Morillo es referirse a un personaje por demás controversial. Y aunque el propósito de esta reseña no es centrarnos en la vida de este personaje, sí hablaré someramente del mismo. Eric Morillo, quien para muchos es colombiano debido a sus raíces arraigadas a nuestro país y porque por muchos años residió en Cartagena, sobre todo en su infancia, de algún modo este DJ, con raíces claramente latinas y con una influencia marcadísima de la música norteamericana, fue uno de los grandes gestores de la música house en los Estados Unidos. Daría sus primeros pasos en Strigly Rhythm, gracias a proyectos bastante comerciales, como es el caso del Real2Real, solo por nombrar uno de tantos. Erick Morillo, finalizando los noventas, un propósito y un proyecto musical que quería superar las expectativas creadas y escritas hasta entonces por sellos que ya eran reconocidos. Eric Morillo, a finales de los noventas, emprendería su proyecto en solitario. Bueno, no propiamente en solitario porque se asoció con dos artistas de los que les hablaré más adelante. Pero sí decidió tomar su propio rumbo, alejarse de sellos ya existentes y fundar el propio. En 1997 vería la luz el sello Subliminal Records, apenas el principio de lo que sería una gran firma productora no solamente de música impresa en discografía, sino también de una cantidad de productos mediáticos impresionantes. Erick Morillo, para este propósito, se alió con otros dos personajes que también tenían gran reconocimiento en la música electrónica, como es el caso de José Núñez y Harry Shushu Romero, ambos también de raíces latinas, que decidieron juntos emprender el proyecto de Subliminal Records. En 1997 ellos quisieron crear lo que se autodenominaba por ellos mismos como el mejor sello de house del mundo y en cierta medida lo lograron, por lo menos así fue durante sus años iniciales y posteriores también, hay que decirlo. Tanto así que pese a que la producción de Subliminal Records ya no tiene los récords, valga la redundancia que tuvo en sus inicios y en su parte media de historia, de algún modo es uno de esos sellos que todos, queramos o no, recordamos o hemos oído mencionar alguna vez en nuestra vida. Subliminal vería la luz con un sencillo que tiene una historia oculta a cuestas. Inicialmente habían pensado y escrito una canción llamada Fun para una vocalista conocida como Dayae, no sé si la estoy pronunciando bien. Esta mujer, afro, tenía ya una historia a cuestas gracias a su participación en varios sencillos de Cagmer, o Curtis A. Jones, o conocido también como Green Velvet, según lo que toque y produzca. Con el nombre de Cagmer, ella estuvo haciendo las vocales de un disco que es un megaclásico llamado Brighter Days, que muchos de nosotros tocamos a pesar de los años, y también You Got Me Up, y otros más que sacó por su sello Cagwall Records, que fue un sello independiente de una orientación más bien lanzada hacia el lado del Chicago Hard House que otra cosa. Cuando llegó el momento de firmar y de oficializar esta primera canción, este sencillo que podría ser el primero de muchísimos, porque la idea era que Dayae fuera la vocalista oficial de Subliminal, por lo menos en sus inicios, ella decidió ponerle trabas al asunto. No estuvo de acuerdo con la cifra planteada por Eric Morillo, por José Núñez y por Harry Romero al momento de firmar su contrato. En estas diferencias, ellos encontraron un motivo para desistir de la presencia de Dayae y llamaron a Jocelyn Brown. Esto pone en evidencia los alcances tan impresionantes que tenía Eric Morillo en la parte ejecutiva, a la hora de hacer negocios, a la hora de plantearse en hacer alianzas. Jocelyn Brown, para nadie es un secreto, es una de las grandes vocalistas de las divas de la música dance y house de todos los tiempos. Imagínense en lo que se convirtió el primer sencillo con el que Subliminal Records debutaría. Hay un aspecto bien importante y es que seguido de Fun vino el segundo sencillo, que es este que sí logré conseguir. Me acuerdo hasta el día en que lo compré. Este es el Sub 2. Este disco aparece con otro nombre bastante curioso que es Conceptered Monkeys. Y pues no son sino los mismos personajes de siempre, aunque en esta oportunidad no está Eric Morillo en la ecuación, sino que está solamente José Núñez y Harry Romero. Este disco fue muy importante porque no solamente fue la segunda carta de presentación de Subliminal ante el mundo, sino que fue el sencillo que les permitió a los chicos de Subliminal saltar el charco, como se dice vulgarmente, y llegar al mercado británico. Esta canción en Gran Bretaña fue un hit tremendo. Acá llegaron gran cantidad de canciones iniciales de Subliminal y eso fue gracias a las tiendas existentes en aquel entonces. Me acuerdo que este fue el primer disco que compré, seguido de otro que me parece espectacular. Creo que es uno de los discos que más me gusta de Subliminal y es este que se llama In My Life. En esta oportunidad también decidieron llamar a una gran cantante que hizo muchísima fama por su participación en innumerables sencillos del sello Subliminal y luego pues otros más que firmaron también con ella y se trata de Octavia Lambertis. Muchísimos artistas exitosos lograron firmar con Subliminal y no solamente lograron imprimirle su propio estilo al sello y darle la relevancia que se merecía dentro de la música de culto, de la música house, que ganaron su espacio justamente. También no pueden desconocer que gracias a Subliminal lograron imponerse aún más. Por nombrar uno de tantos el de Joy Negro que sacó su sencillo Must Be The Music, tal vez una de las mejores canciones de Subliminal y de las más recordadas de este artista. Para Subliminal también firmaron los Fall Intention que tenían una carrera bastante promisoria ya escrita. Está también el caso de Pete Heller que después de su proyecto de Heller and Farley, Far Island, ya tenía también una carrera a cuestas que lo respaldaba. Prensaron por acá uno de los discos para mí más impresionantes, que tuvo su versión original en la Junior Bound is On, pero que sacaron esta versión especial para Subliminal con unos remixes fantásticos de lo que hablé hace bastantes años atrás. Los remixes de Big Love de The Drownest, que son José Núñez y Harry Romero, pues son de verdad una dosis increíble de talento que imprimieron junto con la vocalista Octavia Lambertis. Artistas como Sevin Fisher, Richard F., estaría, si mal no recuerdo, Jason Jinx, ya desaparecido y fallecido hace algunos años, Robbie Rivera, amado y criticado por otros tantos, hasta DJ Dero, este argentino tan polémico también tendría su sencillo firmado por Subliminal. Hablando de artistas que firmaron para Subliminal, considero que hubo un punto en donde este sello tomó un rumbo inesperado para muchos de nosotros que éramos seguidores del sello como lo conocíamos y concebíamos en aquel entonces. Y es que en el 2001, si la memoria no me falla, la firma de un trabajo de Robbie Rivera fue como el primer eslabón de la siguiente cadena de discos de Subliminal y el rumbo que tomaría este sello debido a los giros del mercado. Robbie Rivera firma con Subliminal un disco llamado Funcatrón, una canción con una influencia fuertemente del electro, con una base bastante fuerte, contundente, que uno difícilmente catalogaría como el house como lo conocíamos hasta ese entonces. A partir de ese disco, poco a poco, Subliminal empieza a tomar un rumbo distinto, pero eso también tendría una justificación. Y es que Subliminal, en vista de esto, decidió generar nuevos sellos y nuevos tentáculos para acaparar aún más el mercado. La llegada de sellos como Subliminal Soul y Bambusa, por nombrar solo dos de estos sellos aliados a Subliminal y que hacen parte de esta misma raíz, sería como la forma en que la música de Subliminal, como la conocíamos hasta aquel entonces, este sonido house con una dosis fuerte de vocales y con una influencia grande del soulful, podría continuar su rumbo. Toda historia tiene un principio, un desenlace y quizás un final. La producción fonográfica en pasta, en vinilo, en plástico, de Subliminal llega a su fin alrededor de 2008. El mercado cambia, las tecnologías digitales se imponen cada vez más y esto deriva en una producción fonográfica no justificada. Ya los vinilos como tal no se vendían en la misma cantidad y la música digital se empezó a apoderar cada vez más del mercado. Se desan actividades de prensaje en el 2008 y a partir de ahí empiezan a sacar sus discos en digital. Hay algo importante y es que Subliminal en un principio se pensó no solamente como el sello más importante de la música house sino también como una industria que estaba acompañada de otros formatos y de otros productos, como es el caso de sus sesiones grabadas. Las Subliminal Sessions comienzan como unos compilatorios mezclados. Con el tiempo, Subliminal Sessions se convierte también en una firma productora de eventos y llegan a ser tan, tan famosos que empiezan a tener puestas en escena en diferentes lugares del mundo recordado aún más su paso por Ibiza en donde invitaban a una cantidad de gente impresionante a acudir a sus fiestas. Hoy quiero hacer mención a una persona que es uno de nuestros seguidores a través de la página. A ustedes les invito para que lo hagan. Por favor, suscríbanse y YouTube nos indica que por favor denle tocar esa campanita para que les lleguen las notificaciones de que estamos publicando un nuevo video. Este usuario es KPTV, así se llama. Si lo pronuncié mal, por favor, me excusa. Él fue el que propuso este tema. Dijo, ¿por qué no hablar de un sello tan importante como Subliminal? De verdad, se me había pasado por alto y entonces decidí hacer este espacio. Así que a él le dedico este especial. Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un breve repaso de aquellos discos de Subliminal que aún conservo. El primero de ellos, bueno, el primero y el segundo ya los voy a nombrar cuáles son, fue este disco de Constipated Monkeys, el Cromañón y Erectus. Unas par de canciones fantásticas, de verdad. Este disco también fue sugerido por nuestro usuario. Ya hablaremos de esto. El segundo disco que compré junto con ese fue In My Life de José Núñez, que en lo personal es uno de los discos preferidos de Subliminal después de Big Love. Este disco me encanta. Está también esta otra canción de CZAR, lo voy a dejar con ese nombre porque no sé cómo se pronuncia en inglés, con el vocalista Darryl Pandy. Excelente, un cantante con una historia y un aporte dentro de la música House fantástica. Esta canción se llama Bad and Out, que tiene también una influencia de un disco de Donna Summer. Esta canción de Full Intention que me parece un disco espectacular. Esta canción se llama I Need Your Love, Body Music. Está la versión original, escrita por Michael Gray y por John Perm. Y está la versión de The Drownest, que es la versión que sonó en las pistas de baile. Sin embargo, la que más me gusta es la I Need Your Love original. Pues acá está Big Love de Pete Heller con la versión de The Drownest, que es la que le imprime ese carácter especial. Aquí hay otra canción de los Tanga Chicks, disco medianamente conocido. Aquí hay un disco de un grupo que luego hizo mucha fama, o hizo mucha fama en Subliminal, pero también en Defected Records, que es 80-50. Esta es con los remixes de Todd G. Esta canción se llama Bad Abbey. Y está también, finalmente, este álbum de Bob Sinclair, el de Champs-Élysées, que tuvieron su versión reeditada para el mercado americano a través de Subliminal, en un disco que tiene una factura fantástica. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y entonces cuál será el disco protagonista para Aguja y Vinilo en esta oportunidad? Pues tenía una diatriba. La diatriba estaba entre dos canciones. La de Constipated Monkeys, que fue sugerida por nuestro amigo usuario, que de antemano le pido excusas porque no voy a poner esa canción, pese a que él me la sugirió. Pero lo que quiero compensarle es que gracias a su sugerencia le dedico este video. En este caso, he decidido poner y elegir una canción que en nuestro mercado local tuvo una influencia mucho más grande que Cromañón. Lamentablemente, aquí la gente de Cromañón lo pasó por alto. Mientras que este disco de Piano Heads, producido por Eric Morillo y José Núñez, y en este caso hay un remix de Harry Romero, ahí fue donde él participó, se convirtió en uno de esos discos que marcó una era en nuestra localidad. Para aquellos que nos ven desde otros lugares del mundo, estamos ubicados en el sur occidente colombiano. En Cali, este disco de Distortion, que hoy escucharemos en su versión original, aunque hay otra versión que me gusta más que esta al día de hoy y que aún toco, pues sin embargo, creo que ustedes van a merecer escuchar más la original porque fue el disco que realmente generó gran impacto y que por supuesto también escribió una parte de la historia de la música dense en nuestra ciudad. Yo lo recuerdo por haber escuchado en primera instancia en un club llamado Warehouse, que en aquel entonces estaba comandado por Leonardo Escobar. Un saludo grande para Leo, nuevamente, pero esto sonó en todas partes. Esto sonó las discotecas que estaban abiertas en aquel entonces, supongo que en el Tunnel. Posteriormente, esto siguió sonando en la cantera. Esto fue bien tocado, fue mal tocado. Esto sonó de todas las formas inimaginables. Así que con esta canción quiero dejarlos hoy. Esto es Distortion bajo el nombre de Piano Heats, una canción representativa de la era subliminal, de la primera era de subliminal, que en lo personal es la que más me gusta, que ustedes verán rodar aquí en Aguja e Vinilo. Gracias.